ahora sí señoras y señores estamos en vivo así que vamos de vuelta bienvenidos a una nueva mate reacción nueva mate reacción bienvenidos a todos cómo les va bien vamos a poner un poquito musica de fondo ahora sí señoras y señores volvemos estamos con la comedia volvemos a la comedia hoy estamos grabando para el jueves random vamos a hacer un ratito de francos camilla que lo pidieron mucho en comentarios así que esperar de fallar el nuevo show de francos camilla ya es payaso así que no sé qué se puede esperar de este show bueno debe ser más divertido todavía de lo que eran bueno no sé mucho mucho muchos comentarios positivos acerca de este vídeo lo pidieron muchísimo veníamos de los jueves del mundial aflojamos y ahora volvemos con comedia que era lo original de los jueves y francos un poco de loquillo y capitán policía policía del oficial gordillo bueno francos camilla hace siete meses subió payaso y bueno vamos a un éxito como todo lo que hace franco seguramente 32 millones de visualizaciones ya tiene así que tranqui acá con mucho frío estoy con aire acondicionado calor por eso estoy musculosa está fresquito bueno se escucha así que vamos a reaccionar entonces a francos camilla te voy a dar los auriculares para que puedas escuchar exactamente y vamos con la primera parte vamos a tratar de meterle media horita o algo así vamos a ver qué onda obviamente dos horas no podemos hacer de show pero bueno vamos a ver vamos un rato exacto vamos ahí estamos bien entonces señores y señores vamos a reaccionar a franco y a nosotros 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 reaccionando a franco escanilla parte 1 vamos no entiendo como nosotros que nosotros vamos a reaccionar a franco y lo admiro mucho estoy muy orgullosa de él que todos los sacrificios que hemos hecho a lo largo de estos años han valido la pena que se merece estar donde está y pues que lo amamos mucho y que siempre vamos a estar para lo que él necesite y siempre vamos a estar con él para apoyarlo a donde llegue piense que donde esté su papá lo está viendo que siempre estuvo muy orgulloso de él que no lo manifestó porque nosotros recibimos una educación muy distinta con pocos actos de afecto así de nuestros papás hacia nosotros y que nosotros a nuestra vez no supimos tampoco ser cariñosos o demostrarles amor a nuestros hijos que es que él lo quería mucho que estaba muy orgulloso de él y de su hermano obviamente también y que lo hiciera que lo hiciera pensando que su papá se fue pleno pleno y muy feliz en la relación que tenían ellos a última fecha viernes 3 de febrero llega la lluvia de millones de euro millones 100 premios seguros de un millón de euros además ¿por qué ven el show? ¿por qué es Franco Escamillo? pues un testimonio de Franco es para que entiendan un poquito más como es Franco como batalló para entender las actitudes de su papá como como ha luchado en este medio y sintiéndose pues no valorado por su papá mira y que cuando lo viera van a van a querer a Franco y si lo quieren no van a querer más que lo que van a ver ahí es el fruto de desvelos de no ver a los niños de de muchas cosas perdidas este pero que que valen la pena y la verdad es que pues es que vale muchísimo la pena o sea es un show muy muy completo y y van a ver ahí no nada más al comediante sino a la persona que realmente es Franco Escamillo pero este show sin duda tiene una dedicatoria especial para el jefe que un par descanse mira a ver me da mucha intriga esto bueno arrancamos el motivo si arrancamos me está tocando me picó algo en el ojo me dijeron que no lo podía hacer pero ¿qué hace? yoga muy bien Franco me parece muy bien yo soy de los tuyos me cuesta un huevo hacer eso me dijeron que nunca iba a lograr nunca digas eso arranca 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 muy bien chale con la está muy bien sí sí payaso vale valenciada valenciada vamos el boxeador tanara tatá me encanta super show es un señor dale que arrancamos como está raza quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Luke Jonathan que suene las palmas por favor señor Luque y gracias a ustedes mis hermanos por acompañarnos hoy que es la gira el cierre el último del año el último en México todavía vamos a hacer Colombia porque las debo pero no hay pedo qué ojete es cuando ya te acabaste el dinero y todavía no te lo ganas no se lo desea a nadie saludos a todos los streamers no se crean no me lo van a creer mis hermanos pero en enero del 2017 me diagnosticaron con depresión ¿sabes lo pendejo que suena un comediante con depresión? sí suena como nutriólogo gordo ¿sabes? o sea como como que no checa y yo decía pues no me siento triste no dice no eso no es depresión pendejo ya me explicaron que era la depresión yo ah chinga ok y mi esposa que es psicóloga me dijo deberías de atenderte con un psicólogo dije no creo en esas mamadas no no la mujer y no me até no creo en esas mamadas le estoy diciendo a una profesional como tu mujer que es psicóloga que no creas en eso que trabaja ella wow bueno arrancó arrancó bien franco pero es gracioso porque yo encontré consuelo en la comida yo estaba deprimido y la comida me hace sentir bien entonces empiezas a comer más y engordas más lo que te pasa a vos no sé si es depresión pero ansiedad ansiedad sí cuando Flor estaba embarazada engordé yo 10 kilos bueno no 10 kilos pero si 10 kilos 10 kilos llegué a engordar después lo bajé pero 10 kilos ay Dios mío y luego como estás más gordo te deprimes se vuelve un círculo vicioso en el que terminas comiendo desnudo frente al espejo no llorando me odio no le puse atención seguí trabajando como si nada y empecé a tener ataques de ansiedad ataques de pánico que le llaman yo pensé que eso no existía porque mi esposa ella seguido le dan ataques de ansiedad y yo le decía estás mamando o sea ese pedo no es cierto hasta que me dio un debe ser re feo para la gente que sufre ataques de ansiedad que le digan que no creen en eso o que no existe o que es una moda o que es algo de ahora porque si le está pasando a alguien es porque es importante o sea invalidar las emociones de otra persona nunca está bueno no tal cual así que hay que respetar hay que respetar sí por más mínimo que te parezca a vos tenés que estar ser respetuoso con lo que sea que esté sufriendo el otro tal cual uno dije no mames si es real wey la primera vez pensé que era un infarto porque sentía una presión así en el pecho y no podía respirar y te empiezas a regañar pero sigue tragando hijo de tu puta madre tenía razón mi madre era el pinche cigarro me llevaron en chinga urgencias y me tocó un doctor de estos que creen que porque eres comediante la puede rebanar contigo y el vato riéndose dijo no trae nada hombre y yo cual nada pendejo se metió por morir no está en un infarto y el vato se enoja y me dijo ah usted también es médico o qué dije bueno no me sé el término correcto pero algo malo hay en mi corazón y el vato no dijo no trae nada riéndose el hijo de puta ah lo mata y me dijo va a ser un ataque de ansiedad como diciendo que chuputo bueno me acuerdo te voy a contar nuestra historia que a vos te pasó también lo mismo nos estábamos por recibir en la facu y te pasó que tuviste ataques de ansiedad y fuimos al médico y todo para que te examinen el corazón la médica dijo que no tenías nada obviamente que era psicológico si 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 yo tenía como como que se me cerraba el pecho y no podía respirarme pero estaba el pecho fuertísimo y es horrible por eso no me causa gracia que el médico se esté riendo como si no tenés nada no tenés nada porque realmente sentís que te estás por morir o que te están apretando el pecho es horrible entonces es raro que un profesional se lo haya tomado tan no tenés nada y riéndose de él no sé si es parte de la historia del chiste pero no y ahí me tienes yo chinga ahora que es que me dan ataque de ansiedad para los que nunca les han dado básicamente un ataque de ansiedad se siente como que te vas a morir pero o sea no te mueres pero no sabes que no te vas a morir exacto básicamente es tu cerebro que te traiciona tú estás a toda madre viendo la tele y de repente tu cerebro franco va a pasar algo bien culero qué va a pasar no sé no sé bueno cuándo va a pasar no sé pero va a estar bien culero y tú de estar bien tranqui viendo la tele ahora ya andas con el culo en la mano estás ahí chiquito no te me rajes es mi mano señora no es bueno segunda ¿qué le hago a la tele? es una mano no es un fundillo bueno a veces en giras muy largas pero dije válgame la chiquita entonces mi esposa que repito es psicóloga me dice ¿por qué no vas a atenderte con un psicólogo? le dije pues tú eres psicóloga tú atiéndeme viste con qué mamada me salió me dice yo no te puedo atender porque somos familia y no es correcto no es ético yo pensé que era excusa de ella pero platicando con más psicólogos resulta ser que los psicólogos no atienden familia que porque no es correcto no es ético y sí biches culos por no hacerlo gratis es todo el pedo eso es todo su pedo cuando chingados tu primo el mecánico te dijo no primo no es correcto entonces ahora tenía que escoger un terapeuta y no sabía si ir con un hombre o mujer y antes de que brinquen todas las de cabello pintado tengo que explicarlo no es un tema de que si no confío en sus habilidades es con quien me siento más cómodo hay temas que no me siento cómodo hablándolos con una mujer nada más pero como no pude decidirme no les quiero hacer el cuento largo tengo dos terapeutas no tengo niño y niña niño y niña y entre ellos no se conocen y no saben que existen y no sé por qué uno hace sentir vivo ese pedo estoy en terapia con uno y le mensajeo al otro y me pregunta ¿con quién hablas? una nalga mi plan espero que no haya venido ninguno al show nunca pero mi plan a mí no me ha dicho nada yo tengo este plan de juntarlos dentro de cinco años en un restaurante así en la carretera de esos que están de mala muerte y sentarlos a los dos y decir licenciada le presento al licenciado ambos han sido mis terapeutas estos cinco años y a partir de mañana solo me alcanza para pagarle a uno de ustedes y dejar una pistola así en la mesa y alejarme caminando sin decir nada ¿qué imaginación? no tengo los dos y fíjate yo pensé que iba a ser más fácil con el psicólogo porque los dos somos hombres dije podemos hacer una plática de compas pero fue complicado la primera sesión el vato muy serio ¿no? sin su postura de psicólogo me dice ¿y por qué crees que estás deprimido? le dije pues si supiera ¿para qué chingadas venía con usted? pues yo estoy intentando rebanarla soy comediante y el batón mamón puso su pose de psicólogo dijo ¿siempre contestas así con un chiste? dije no, claro que no nada más cuando me preguntan pendejadas entonces no nos caímos bien no fue un buen comienzo las primeras sesiones fue estar midiéndonos el pito el uno al otro y no funcionaba con la psicóloga fluyó más fácil al principio hablamos de mi relación de pareja mi relación con mi mamá con mis hijos hasta que empezamos a hablar de mi relación con mi papá uy ahí empezaron las broncas no es tan para saberlo mis hermanos pero yo lo ando contando esto es chamba ni modo yo me aventé casi casi 20 años sin hablar con mi papá casi 20 años si hablábamos por teléfono en su cumpleaños en el mío navidad tal vez año nuevo y nuestras llamadas eran hey ¿cómo estás? bien qué bueno ¿cómo te la estás pasando? bien qué bueno qué mal bueno cuídate mucho no, hijo de... la primera vez que mi esposa me escuchó hablando con mi papá pensó que era alguien del banco un pedo así y me dijo ahora qué debemos y yo no, nada no te cuelges dije no, ahora mi papá te mando muchos saludos puro pedo me regaña y me dice ¿por qué le hablas así a tu papá? todo feo todo grosero todo seco dile papi te amo papi te quiero te extraño te mando un beso no le puedo hablar así a mi papá no mames y es que ella no entendía que su papá y el mío son muy diferentes o la manera en que nos criaron el señor Francisco Javier López Campos a.k.a. el cajeta mi señor padre que en paz descanse el cajeta era de estos señores a la antigua un alfa en toda la extensión de la palabra pero de la vieja escuela para que se vayan dando una idea mi señor padre desde que era muy joven se dio cuenta que era muy bueno para los putazos y eso te sitúa en un escalón arriba en esta pirámide que somos los hombres todos sus amigos le tenían miedo y de grande me contaban me sé todas sus peleas y obviamente a sus amigos para las peleas era bueno peleando era bueno o sea era muy respetado porque le tenían miedo creo así lo estoy entendiendo ¿eh? se agarraba no tu papá un día mató a dos güeyes y lo chocaba partió un coco con el pito y la madre te contaban unas imposibles de que agarró con un bate y lo empaló con el mismo bate sus amigos lo chupaban mi papá era un héroe ahí en el pueblo no solo porque era bueno para los chingazos también era muy bueno para jugar fútbol él estuvo jugando en el arrocero CFC el equipo de Cuautla Morelos y ahí estaba en segunda tercera división creo y ya le pagaban vato imagínate que a que te paguen por jugar al vato después se lo llevaron los pumas de la UNAM compraron su carta mi abuelo vendió su carta y estuvo jugando en las reservas desgraciadamente nunca debutó esa historia para otro show pero imagínate joven bueno para los putazos bueno para el fútbol ya cobrando ¿sabes la cantidad de culos que tenía mi papá güey? mi papá no podía caminar entre todos los culos que se le aventaban por favor quítense culos tengo que ir a entrenar con los pumas más culos caían todo mi papá se anduvo cogiendo a medio Cuautla Morelos mira lo que está pasando en España de verdad que es alucinante la subida generalizada de precios impulsas peticiones luego se casó con mi mamá y se calmó yo le creo dice mi señora madre que cuando nació mi hermana es mayor que yo aunque ella diga lo contrario que mi papá estaba muy contento con su niña feliz pero dice que cuando nací yo mi papá se volvió loco que a todo mundo le presentó y le presumió a su hijo en plan Simba en Cuautla Morelos y a todo le decía este es mi hijo y es macho como su padre iba a ser futbolista como yo iba a ser zurdo como yo iba a ser goleador iba a ser bueno para los putazos iba a tener un chingo de culos y conforme pasaban los años ¡Tarán! ¡Payazo! ¡Payazo! ¡Payazo, hermano! Pobrecito mi papá, güey sus amigos me decían ¡eh, güey! tu papá bien macho, güey ¿y tú? ¡Ay, qué gana! ¡Pobre Franco! y yo le decía pues yo salía a la jefa yo salía a la jefa mi papá era de los de la antigua era una persona muy seria muy estricta trabajaba en casa tenía un un restirador un estudio él dibujaba el mejor dibujante que he conocido en mi vida tenía un un restirador así como este en su casa que es su casa de ustedes y ahí trabajaba y a mí me cagaba ir a ese cuarto porque estaba todo apagado y solo se veía una luz sobre donde él dibujaba y tenías que entrar calladito, cabrón no hables hasta que tu papá te hable a mí me cagaba a entrar a ese cuarto entrabas todo así culeado te quedabas paradillo hasta que él te hablara y él dibujando de repente levantaba la mirada ¿qué? ay no que ya está la comida dice nomás que te vengas a comer pues dime antes cabrón que se enfría puta madre claro una vez fui a pedir permiso porque era cumpleaños de un amigo íbamos a ir a las hamburguesas o pizzas ni me acuerdo media hora estuve ahí parado media hora ¿sabes lo que es estar media hora en la oscuridad está todo aburrido güey ya no ya ven que pierna recargarme hasta que se le inflaron los huevos volteó ¿qué? ¿qué? y yo es que cumpleaños mi compa Rodrigo vamos a ir a las pizzas que si me das permiso de 20 pesos mi papá dijo no y siguió no se chingó se acabó la interacción y salí de ahí todo encabronado hijo de tu puta madre esto me costó media hora no mames y ahora explicarle a tus amigos adolescentes que no te dieron permiso ya ves los adolescentes que comprensivos que son les dije no no quiero ir no quiero ir pobrecito como que no vas ahí no mames quedamos y yo no el chile no me dio permiso mi papá y ya ves los adolescentes no mames dile a tu papá que no mames dile a tu papá que digo yo la chinga a ver pásale culero háblale con los mismos huevos me cuentas como te fue lo que sea de cada quien y esto se lo digo a todas las damas que tengan hijos yo no sé como sea el papá de tus hijos hay muchas que están separados a lo mejor el papá de tus hijos no vale madre pero te voy a pedir un favor tú nunca permitas que tus hijos hablen mal de su papá si el papá no vale madre que el huerco se dé cuenta después tú no le metas esa idea cuando eres niño necesitas tener un papá a quien respetar y a quien admirar mi señora madre nunca me dejó hablar mal de mi papá una vez me escuchó ven ellos saliendo del estudio todo cagado y llorando ¿qué tienes? y yo es que este puto está loco estaba reenocado así mero me regresó los hijos y la madre no hablas así de tu papá cabrón yo me fui a mi cuarto todo cagado me encerré me senté en la cama y dije tú también chingas a tu madre si si yo cagado tengo para todos yo agarro parejo me vale madre nunca me dejó hablar mal gracias hermano gracias infancia barra adolescencia franco si lo loco lo loco es que está haciendo comedia de una infancia dura si catarsis se está haciendo catarsis catarsis y bueno por ende comedia de su vida de su vida que es mucho de lo que hacen los comediantes en general no si tal cual bueno a mi me cuesta un montón reírme de estas cosas porque yo tuve una infancia hermosa si entonces no te parece gracioso no me parece gracioso porque realmente a mi me parece gracioso la forma que lo cuente si me está contando como un chiste bueno obviamente hay momentos que me causan gracia por supuesto pero hay momentos que son como mi papá tenía dos frases célebres la primera no seas payaso para todos me lo decían no seas payaso porque a mi papá le zurraba le defecaba le laxaba le excrementaba que te hicieras el chistoso no sé si por eso soy comediante que a un nivel inconsciente dije venga tu madre ahora voy de comer mi papá le cagaba dice mi mamá que yo de niño era muy payaso era muy juguetón y le escribía canciones a mi mamá le componía canciones se las cantaba y se las bailaba y a mi papá le daba como vergüenza y se ponía así todo rojo no seas payaso cabrón y si había más gente puta se ponía peor se ponía todo rojo no seas payaso se están riendo de ti su segunda frase favorita no seas puto se usaba para todo no llores no seas puto no grites no seas puto no corras no seas puto el colmo fue en una polliza unos pollos asados con un camarada de él y había pollo asado y había sopa de coditos y a mi me gusta un chingo la sopa de coditos ¿a quien no le gusta la sopa de coditos? entonces el señor que está sirviendo me dice ¿tú qué vas a querer? le dije no yo quiero pura sopa mi papá todo cagado ¿cómo que sopa? no seas puto yo de niño pensaba que a la comunidad gay les mamaba la sopa o sea a lo mejor ellos la inventaron entonces ese era el ambiente en casa para que se den una idea cuando yo estaba en secundaria mi papá pensaba que era gay que yo era gay chingate esa y no creas que lo hizo como los papás de ahora que le preguntan a sus hijos en un ambiente tranquilo y controlado sobre sus preferencias valor y respeto que hagan esos señores padres de familia apoyen a sus hijos no, mi papá me preguntó así cenando de la nada me dijo Franco ¿eres puto? yo wow yo quité la sopa no, 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 no es cierto no es cierto no estaba comiendo sopa estoy mamando estoy mamando no, no aplaudan eso estuvo mal no, me pregunto así de la nada Franco ¿eres puto? y yo no y me dice ¿seguro? sí señor bastante y dije me gustan las mujeres no, no, no me encantan las mujeres y me tira la que duele y me dice mi papá ¿entonces por qué nunca has tenido novia? y le contesté dije no sé cómo era en tus tiempos jefe pero las morras de mi edad no es como que ven un gordo de lentes y dicen me lo tengo que coger hoy jamás ha pasado eso fíjate a esto me refería al principio el psicólogo me entendió todo esto me decía no pasa nada los papás de antes así eran mi papá era igual la psicóloga me decía no, no, no no tienes por qué estar guardando esos rencores ni no tiene nada que ver y yo dije a ver ¿cómo era su relación con su papá? y me dijo no venimos a hablar de mí le dije yo estoy pagando hablamos de lo que yo quiera culera si yo quiero esta sesión se trata del último episodio de One Piece y te la pelas te la pelas hablamos de lo que yo quiera yo pagué no, le pregunté un buen pedo ¿cómo te llevabas tú con tu papá? dijo no, nada que ver mi papá era muy lindo conmigo le dije exactamente mi papá era un pinche cubo de azúcar con mi hermana la trataba como una princesa y a mí como si fuera adoptado yo le decía a mi hermana yo quiero a tu papá no el mío te lo cambio culera y fíjate cuando la psicóloga me decía ¿y cómo estás haciendo para con quién te apoyas para esto de la ansiedad la depresión? ¿lo hablas con tus amistades? y yo claro que no ¿por qué no? dije son igual de idiotas que yo cuando le conté a mis amigos que tenía depresión me dieron sus consejos pendejos me dijeron pues no te deprimas güey ánimo dale papá arriba y yo mira no mames tan fácil yo de pendejo pagando psicólogo claro cuando les expliqué lo que era la ansiedad me dijeron pues piensa otra cosa güey claro y yo ¿cómo le hago pendejos? si el cerebro es el que hace esas cosas le digo al pulmón que me cuente un chiste o qué me hizo hacerle una lista de mis amistades dije no puedo darte esa lista no mames porque mis amigos son gente del medio no te va a quemar a nadie aquí y me dijo ¿te juntas con gente que no se dedica a nada de esto? y yo sí ¿con quién? y yo ah chinga no suena mamador pero ya me junto con puro comediante músico boxeadores futbolistas sí bueno yo no tengo la culpa que tus amistades estén bien culeras o sea búscate mejores amigos no es mamador simple y sencillamente mis amigos que no se dedican al medio me dejé de ver con ellos hace muchos años no por ninguna pelea ni mucho menos sino que yo trabajaba en fin de semana y ellos en tres semanas entonces cuando chingan nos juntábamos su tiempo libre es ir a un bar yo trabajaba en bares ¿tú crees que mi tiempo libre iba a querer ir a un bar? o sea invita a un taxista a los carros chocones a ver qué te dice güey claro que no esto es real no sabes la cantidad es que me invitan un karaoke que yo vengo de trabajar ayer ahí pendejo entonces me decía necesitas amistades pues no sé más aterrizadas me ofendió me dijo con trabajos normales yo vengas a tu madre y me estoy juntando con un matrimonio no sean mis amigos o sea qué lindo para el que esté lo está viendo ahorita les cuento de dónde conozco al vato pero es un matrimonio joven Alfredo y Adriana que son buenas personas pero me caen mal corta no es nada personal son jóvenes y les voy a explicar a los jóvenes antes de que se ofendan cuando llegas después de los 35 como que los jóvenes te caen gordos ¿por qué? pero es pura envidia es pura envidia claro sí porque no les duele nada a los cabrones tú ves a los jóvenes cómo se levantan de una silla güey como chum vámonos vamos así no nos levantamos los señores tienes que agarrar como que vuelito para atrás y luego ya te levantas los jóvenes agarran el pedo en martes y el miércoles van a jalar y a la escuela güey cómo le hacen si yo agarro la peda un viernes al siguiente jueves me sigue doliendo la cabeza los jóvenes salen del antro 3, 4 de la mañana y se van a comer tacos al pastor güey taco de puerco con chorizo y salsa y se van a dormir es gracia porque el otro día hablaba con mis amigas y mis amigas habían salido de fiesta entonces les dolía la cabeza por haber salido de fiesta yo les digo bueno yo también estoy sin dormir pero porque tengo una hija cosas totalmente distintas etapas sí 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 de verdad están hablando con dos viejitos de 27 yo 27 yo 26 pero pero con una vida con qué sé yo no sé cómo decirme yo me siento viejo yo soy yo soy el de 35 que se levanta la silla y le duele todo yo estoy ahí yo estoy ahí si yo me como medio tomate después de las 10 de la noche medio tomate lo voy a lamentar sí voy a despertarme en la madrugada sentado porque siento que hay algo en mi nariz por dentro y mi esposa se despierta y me dijo ¿tienes seguras? no esto es más cómodo sí o sea me mama dormir sentado como policía por eso te caen gordos los jóvenes no es nada personal además te digo algo los jóvenes siempre tienen algo que decir siempre tienen algo que decir y no sabes como hay gente joven que vino mi hermana ¿usted cuántos años tiene? 25 años ¿cómo te llamas? Melanie 25 años ¿sabes que me caga la gente de tu edad Melanie? nada personal siempre tienen algo que decir ¿no te ha tocado una peda que de repente hay un huerquillo así de 20 añero y de repente ya al punto pedo te dice ¿sabes cuál es el problema con el país? la cara y le dices no a ver contame tengo 40 años y no tengo ni puta idea hermano pero estoy seguro que todos los 25 ya lo descifraste cuéntame siempre tienen algo que decir y no nada personal bueno a mí esto de las edades a mí me incomoda mucho y no me parece que por más que tengas 45 contra uno de 25 tengas que saber más porque sos más grande totalmente o sea el de 25 puede estar súper capacitado y puede hablar de lo que tenga ganas de hablar no opinólogos con fundamento y capaz que tiene muchísima más verdad de lo que vos tenías en conocimiento a tus 45 años y por experiencia de vida conoces mucho sobre temas que otro de 45 no lo sabe es así sí sí Melanie yo te llevo 15 años 40 para 25 de 15 confía en mí no hagas la cuenta te vi sacando deditos si da si da imagínate que yo le quito 15 años a Melanie imagínate que te quitas 15 años queda un niño de 10 o una niña de 10 Melanie con toda honestidad tú aceptarías consejos de un niño de 10 años sí por supuesto que sí mira ¿por qué? porque tiene ideas bien tiernas pero equivocadas así me siento yo justamente 10 años con 25 no es un número pero sí de 25 y 40 me parece que recontra que sí tenés que escucharlo porque puede tener razón en algo el de 10 también pero el de 25 y 40 mucho más sí pero puede tener una perspectiva de la vida totalmente distinta a un adulto y que cambia la forma de pensar totalmente nosotros que tenemos una hija nueva estamos aprendiendo muchísimas cosas de ella y tiene 7 o 9 meses o sea sí o sea estamos aprendiendo un montón no hay que prestar atención no porque si es más grande vas a tener razón exacto con uno de 25 te da ternura cuando empiezan a decir sus pendejadas dices ay sí claro que sí si vas a salvar al mundo con tu tweet puede ser ay sí claro que sí hay un chingo de géneros y yo sé lo que los jóvenes están pensando franco si te damos 15 años piensa a ti que da un señor de 55 años y tal vez tus ideas suenan pendejas para un señor de 55 años puede ser nunca me lo ha dicho ningún señor de 55 años ¿sabes por qué? porque esa gente no se preocupa por pendejadas ay no de 55 para arriba están preocupados en vivir porque ya menos se mueren we estos datos siempre andan de buenas we un día más no que los 55 son los nuevos 35 tranquilo franco entre los 70 tenés tiempo para pensar en vivir y más también sí entonces Alfredo y Adriana son jóvenes yo le llevo 10 años a Alfredo tiene 30 años ok y él a su esposa le lleva 2 años entonces son 30 y 28 y para cuando yo les voy a contar esto ellos acababan de cumplir un año de casados ¿va? y Alfredo y Adriana les encanta dar consejos de pareja bueno eso mira yo acabo de cumplir 14 años de casado en octubre pasado ok a eso agrégale que duramos 6 años y medio de novios más el año y medio en que la correté caballeros cuidado eso de que el mejor amigo nunca pasa nada no si te la coges si te tardas yo me tardé 7 años pero si te la coges 7 años pero ahí te va tengo 21 años de convivir con esta mujer todos los días y jamás me atrevería a darle a alguien un consejo de pareja porque yo que chingados voy a saber pero Alfredo y Adriana con un año solamente ya saben como está todo el pedo y nos juntamos a cenar y estamos platicando y es muy distinto a las conversaciones conforme avanza tu edad por ejemplo la gente de 20 a 25 años en sus pláticas de repente es güey ¿quién crees que salió embarazada? si ¿quién crees que se va a casar? ya por eso de los 35 ya empiezan nuestras pláticas de que güey ¿quién crees que se divorció? cabrón ya para los 40 para arriba de repente te dicen güey ¿quién crees que se murió? no tranquilo se siente bien culero cuando te dicen fulano ¿cuántos años tenías? 50 ¿tan joven? ¿tan joven? si porque yo a tu edad Melani me decían 50 años ¡ah! su puta madre ese güey ya está con una pata en el panteón y la chingada en cambio ahora me dicen 60 60 no son nada no mames no claro exactamente estamos platicando entre parejas y nos empiezan a contar ¿quién creen que se divorció? ¿quién? fulano y fulana yo no me digas qué mal pedo pues sí chingo de gente se divorcia pues sí pero duele cuando son conocidos y digo pues bueno ni modo y empieza Adriana y Alfredo tienen este otro defecto que a mí me caga que que los dos hablan así como fresa hablan como fresa pero viven en Escobedo entonces dime mamón pero yo creo que tu acento y tu colonia tienen que combinar güey no me hables San Pedro si vive ay pónganos en contexto porque no sabemos esto no es enapodaca no seas mamón güey pero los dos suenan así ¿no? y Adriana es de las que cuando se emociona se aplaude ella sola también se pone todo nervioso es que es bien triste es que es bien triste compadre porque o sea Freddy y yo Freddy no Alfredo a Freddy a mí nos dan mucha cosa cuando se divorcian pero entendemos o sea muchas parejas de volada pierden el respeto y se tienen que separar y lo que sea que haga quien a mí me llena mucho orgullo que Freddy y yo nunca nos hemos peleado y ahí entro yo y les digo ¿en serio? ¿en todo este año de casado? claro no será mucho pero al parecer Alfredo y Adriana son inmunes al sarcasmo porque Alfredo me dice te lo juro güey nadie nos cree ese pedo y yo es que es imposible bueno bueno vamos a dejar acá vamos a dejar acá seguramente sigan con Freddy pero nosotros este año cumplimos nueve años si nueve años juntos ya un montón es un montón y vamos por mucho más y ya vamos como dos años de YouTube si atención eh atención bueno bueno chicos gracias vamos a dejarlo por acá recomendarnos este monólogo porque bueno Franco hace mucho que no lo veíamos y me encanta y me encanta este Franco de catarsis me encanta conocerlo más porque bueno te pone en contexto más de cómo es él si me gusta mucho y me gusta mucho la psicología entonces bueno también Flor contesta perdónenme te contesto mucho le sale de adentro está bien hay que dialogar con Franco más allá que no nos está viendo obvio exactamente para que el resto a ver reaccionamos yo creo que ustedes están viendo nuestra reacción y como nuestra forma de pensar entonces bueno si 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 nada eso ya saben y a escobedo lo apodan escomiedo o sea que están hablando tipo chetos sería en Argentina es como la tonadita así gordi no sé qué pero vivís en un lugar feo sería como algo así algo así bueno bueno chicos vamos a dejarlo por acá la parte 1 ya reaccionaremos a la parte 2 me encanta se me pasó volando quiero seguir viendo me encanta yo también chicos gracias por vernos si les gustó por supuesto ponganle me gusta suscríbanse a youtube y a twitch activen la campanita si para que seamos muchos más y por supuesto nos vemos en el próximo video los queremos chao 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 chao